Chiquis y Lorenzo viajaron a Estambul, Turquía, para celebrar sus tres años juntos. Esta es la primera parada de estas pequeñas vacaciones que se dio la pareja en la que Chiquis y Lorenzo pues también estarán visitando Grecia e Israel. De hecho, sabemos que los recién casados piensan bautizarse en el río Jordán, el mismo que, según la Biblia, pues fue bautizado Jesús. Así que enhorabuena para ellos que disfruten de sus vacaciones y de su luna de miel. Mire usted, captaron al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y a su novia, Tania Ruiz, cenando en un restaurante japonés en Nueva York, pero lo hicieron de incógnito. Fueron disfrazados, tal como muestra esta foto tomada por otra comensal. Peña Nieto llevaba una peluca y una gorra y su novia una pañoleta al estilo hippie. La comensal dijo que el expresidente cada ratito se ajustaba a la peluca, aparentemente porque le picaba. Esta es la primera vez que vemos a la pareja junta desde mediados de agosto, cuando estuvieron de vacaciones en Bruselas. La pregunta es, ¿por qué habrán ido disfrazados? ¿Será que venían de una fiesta de disfraces o querían que nadie los reconociera? Eso solo ellos lo sabrán. Y ya se acerca el gran estreno de la nueva serie de Telemundo, No te puedes esconder, donde su protagonista, Blanca Soto, escapa de un pasado de un esposo abusivo y de una red criminal. El elenco se reunió anoche en Beverly Hills y allí estuvo nuestra Jessica Maldonado y platicó con ellos. Vamos a ver lo que les dijo. Anoche Telemundo presentó con bombos y platillos No te puedes esconder, una serie que representa el regreso de Blanca Soto a la pantalla chica con un protagónico después de tres años y lo hace con un personaje que dará mucho de qué hablar. Es una mujer que viaja de México con su hija, escapa en protección a testigos, llegan a Madrid y el pasado las vuelve a encontrar y no se pueden esconder. Y aunque lejos ha quedado el gallego que arrancó suspiros en la Reina del Sur, Iván Sánchez amenaza con apoderarse una vez más del corazón de las televidentes. La Reina del Sur me sacó de España a trabajar en Latinoamérica con Telemundo y después de ocho, nueve años vuelvo a trabajar a España. Es curioso cómo es la vida y los ciclos que dan. Sin duda Iván regresa con un personaje tan potente como indescifrable. Alex es maravilloso, es maravilloso porque tiene muchísimas sombras que van a ir apareciendo evidentemente porque no te puedes esconder de tu pasado. Así que no te puedes esconder ni te la puedes perder. Jessica Maldonado, Telemundo. Bien dicho, Tocaya, No te puedes esconder. Estrena por Telemundo el lunes 30 de septiembre a las 10.9. Centro, anótelo en su calendario porque de verdad no se va a arrepentir. A veces me hace falta tiempo para ella, como a mi mamá también le faltó tiempo para mí.